Listo para mí Estaba en torno a medio Arre 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 Mira nomás Mira nomás Gracias, que gana el mejor O sea tu baby Yo soy una basurilla Perro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, apúrate, manco, porque no nomás está haciendo esterrarme a mí, a Jessy que quiere ver los tiros, pendejo. Ahí está, lo estás arruyendo con tus tiros de mierda, güey, órale. Papi, papi, a mí me van a esperar ustedes, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que a mí me van a esperar porque yo soy campeón y por eso como campeón. Bueno, apúrate, hijo de perra, apúrate. Toda la transmisión de ese cuenta, el gran huicho le está rogando al mánico, ¿eh? A la basura. Yo me doy mi paquete porque yo soy el campeón, estoy diciendo. Si él se va, 6-2 se queda, por mí no hay problema, yo. Si él se queda y me espera con un encantado, le doy su narancha. Ya, nomás falta un minuto, güey, voy a poncharlo, güey. Es que voy a tirar el agua, voy por el sushi-sushi. Mira, para que no digas que te haga. Tú sabes que el primer lugar es para los puros campeones, espérate. Los mamás acá ya les hagan. Tú sabes que el primer lugar es para los puros champions in the world. Champion in the world, Wendy G. Major. Ahí voy, papi, ya. Estoy soltando otra vez. Segundo. Ya te dije que te voy a acudar, ya que están desestados, están desestados. No te voy. Te voy a acudar, güey. Si ya esperaste 5 minutos, no esperes un minuto más. Se te orgullo de mí. Pero, güey, una pregunta, güey, ¿me la contestas bien? Depende. Te voy a acudar con la condición. Prométeme que me vas a ganar 3 al 1 o 2. Por favor, sigue tu nivel, güey. Porque si me aburro, yo asiento... No creo. ¿No crees poderme ganar con el 3 al 1 o 2? Es que ya no... Es que ya no... Ya no colino, güey. Pues si ya no coordinas de estar dormido, porque así no me... Porque si yo te gano, no me voy a presumir. Disfruta el placer, güey, de que me puedes ganar, güey. No, 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 a mí no me da placer, güey. Bueno, y sano, también te las gano, papi. Mañana te voy a dar la bancha, los ven. ¿Por qué? Bueno. Bueno, y sano, sabes que no me ganas ni medio. Mañana vamos a ver, mañana vamos a ver. Yo digo otra cosa. Bueno, ma, dale, ok. Te prometo ganarte 3 al 1. Para el nojar a el 2. ¿Cuánto va, Lison? 6-2. ¡Ah, la vida! ¡Déjelo, ma! ¡Te la vamos, Lison! Lison, bájate el chévere, papi, de una vez. Listo. 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 Sí. ¿Te guardan los buenos, eh? Sí, claro. Nadie no es invencible. Todo el mundo tiene a su lado. Hay que saberlo. Y hasta el más basura aprendes al nuevo. ¿Te guardan los buenos, eh? Haz lo que quieras. Y aparte, que me dejes 10-2. No, no, no. Si no se trata de eso. Se trata de que tú me haces 10-2 salido. Porque si tú no me haces 3 salido, me voy a salir. Ah, recuerda que... Esa es comisión, esa es comisión. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya lo dices, ¿quién viene? Ya lo dices, con todo eso yo lo dices. No, no, no. Y hace el olor a la gente que está abriendo. No mames, con un chile serrano, tortilla de comal, mijo. No mames. Te estás bajando la cruda. Mamame mierda, si quieres, mamame la camincha te baja. Si me gana a estos monos, les pongo los monos. Nomás le aventé a uno para que no viera. Porque dice que anda feo. Yo ando bien drogado y sin dormir, pero... Agarralo haciendo todo el mundo. Agarralo, escucha. Ese perro de color, ay, bichis. No, mita la verga. Sí, es que sí, güey. Pero qué... Vámonos, vámonos. Cierro, cierro le atón. ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Muchas y papas alrededor! ¡Muchas y papas alrededor! ¡Ay mierda! ¡Claro? ¡Ya! ¡Hum! ¡Jun фon beacupo! ¡Suscríbete al canal! 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 No pique botón, pinche machero asqueroso Coman Entra, pendejo el mundo Con un mono, vengase, con un mono No tengo esas espadas aquí en mi casa, son chas Te lo juro, las tengo de orden Póngase chingón, un cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco Un pinche jamón del bueno, jamón chingón del bueno, chingón Lo mismo, ¿por qué voy a cambiar si me ando a su cara? Para mí no hay cambio ¿Qué pasó con tu tela? ¿Qué le pasó a la tela? No me tocó Perfecto, se iba a casa Te amo Perdóname, me duele más a mí que a ti, pero Te tengo que dar una lección De humildad Vas a entender que sí fuiste mi maestro cuando iba empezando Pero ¿dónde está escrito que no te voy a poder superar? Por favor Yo te lo dije mucho tiempo Esto yo ya lo había vivido en la época del mito, papi Ya te dije que me partíba el chaval en su cabeza No puedo seguir prendiendo el tiempo en las curas como ustedes No puedo seguir prendiendo el gran hogas todos los días, ¿qué vas a hacer tú con el tío? No, 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 el tío tiene que comprarme Mira los resultados de 4 controles el agosto, mira El agosto que desprecian, mira Tiene como una subida de nivel Gracias a él, mira Estos son los resultados El gran novas A los peces el gran novas El gran novas me hubiera hecho mierda a ese modo Con dos barras Buen trabajo, Kumaru Ya se salió Al阻io Noticias No, no, no caro Aguda No, 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 no O ¡Cantan! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Cantan! ¡Ach carlos! ¡Nacta ya! ¡Suscríbete! 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 Ya dejo calitarlo así en la mesa, bien, ahí está. Ese es el que quería... Te harías de agarrar a Yori, wey. A ver, esto me pone... Papi, yo tengo un toque en esa, lo que dice. Tengo todas las fortalezas de los de Sonora, sin ninguna de sus debilidades, y todas las fortalezas de mesa. Son el caminante de urnas. El decano me puedes decir. O Mr. Rancho en el patino. Una culiada como así, una culiada yo, wey. No me preguntes cuánto vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame todo tu poder! No creo que eso es todo lo que tengas. Yo lo prometí, esto es una batalla de verdad. Un poquito mentiroso. Un poquito mentiroso. Un poquito mentiroso. Tu son, mirale el paro a tu... Tu tocayo, wey. Cochulón. Un poco de... Un poco de..., Un poco de... 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que, perdóname, sirena no soy No soy una sirena A mí no andes con trupas de tercera, güey, no tienen efecto sobre mí No paren esta masacre Ruffeli, ya no se mueve, Ruffeli ¿Cómo? ¿Perdón no te escucho? Papi, papi, hazme un favor a mí, hazme un favor, me puedes hacer Bien jugado, Luis, no puedes decir nada todavía Por una no, no puedes decir que... Hey, hey, hazme un favor a mí, papi, que podrá, hazme un favor a mí ¿Me puedes hacer? Pregúntale a We Show, al Jesse, cuánto va Pregúntale cuánto vamos acá, por favor A la verga Hey, 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 hey Hey, hey, bailarín Hey, bailarín, mantequilla Pregunta cuánto vamos a ver Obviamente, huevo, porque si tú se la diste Es el telavadero Vacía Así, así, a ver, dale, dale lo que quiere Y se va a conseguir Oye, pregúntale a ti a We Show cuánto lo traigo 12 a 2 ¿Qué piensas que vas a pasar caminando todavía? Pienso que está pendejo el morro Así nomás está ganando el We Show exactamente así Dejé de venderme Me tomo más pulón Pues yo tampoco Pues yo también a huevo Yo también me se lo gano Pasa, We Show ¿Pasa, We Show? No entendí tu risa No te rías así porque se me paga la verga We Show, si te vuelves a ver así Se hace que se me paga la verga Cokulón, ven a salir para el huisho, jueganme un FP3 y ya está dormiéndome. Ya la buzó machista. Jesse invita a Cocodrilo, por favor. Aquí jueganme un FP3 ya para que le pongas la prueba del huisho de cómo se me gana y ya me voy a dormir también. Así no, no, porque el huisho ya lo puede, güey, ya. Dice que anda peli, pero uno dale verga, si no entiendes eso. Yo también ando drogado, yo también ando drogado. Y que le lloro. No, si le entra, si le entra, como no, si le entra, también sangre, también sangre. No es inmortal, no es inmortal, sí, no. Pero la bendición a la pucha y suerte. ¿Estás oyendo, maestro, las transmisiones? ¿Estás oyendo bien lo que dijo el sonido? Que te culé. Papi, 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 no has pide tan alto, usted hizo lo que hizo, quedó como el campeón ahí en ese juego. En ese juego se cubrió el sombre ya con eso. No quieras, no quieras, no quieras esperar, sí. Miren, me lo siento acá, si se pone a jugar un segundo. Se graba tu juego, pero ese vato me ha dicho que al que no le ha podido ganar son a dos personas. Pero el lococo y el chávez. Y lococo. Pues esos son de ser unos monstruos para que el maestro diga que no puede ganar. ¿Y qué tiene? No chigué, no chigué. No, pero que chingado lo hacen de afuera Papi, pero, que quieres, ya wey, no me satisface, no me satisface 6 a 2 allá, y 4 aquí, a 1 10 a 3, servido a mi rey Así como usted me dice Ya le dije papi cocodray, yo aunque parece que no, yo le estoy aprendiendo Ya, ya, ya quiero Ya, 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 ya Te digo una cosa papi cocodray, te voy a dar un consejo El huisho ya ignóralo, no trae tu nivel ya Ya no trae tu nivel Mañana, pues y cuando va a ser Espérate papi Mira el huisho que se vaya a entrenar, que no trae nada, que no pude con tu hijo Sí me quieres jugar a mi y no puedes ir con mi hijo si no se escucha si no se escucha ahorita el huisho le continuó 10 veces nomás ya lo quiso gracias papi cocodray gracias we ahora we veo los frutos yo el huisho para mi era el rival más alto que tenía para vencer y alguien me dijo una vez alguien me dijo a mi ese vato no está tan fuerte tu le tienes miedo pero ese vato no está tan fuerte pierdele el miedo ese vato trae más que el huisho el huisho no trae nada se me hizo muy mal el huisho no trae más nivel ¿quieres que te digo una cosa we me atrevería a decirte se me hace más fuerte el huisho ahorita que el huisho se me hizo tan meco huaste dime una cosa a tu cocodray tú le jugaste una reta dos retas al huisho tú le jugaste al huisho perdí a una o dos retas buen y sano ese es su nivel realmente no trae más nivel por eso por eso pero lo viste muy fuerte se te hizo muy fuerte está mucho más fuerte está mucho más fuerte aquí el baboso que te recheca no podía yo correr el delante bueno pero imagínate que a los dos les vas jugando por primera vez ¿quién se te hace más pesado los dos? se te hace aunque este es más mañoso el huisho se me hace más culo más pesado mira huisho así eres huisho huisho así eres así lloras así lloras tú que me dejo estando aquí está tu choque de estilo mira aquí está tu choque de estilo ¿qué fue ese we fue la peor la verga es el más cazador el 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 el